¡Gracias! ¡Saúl! Bueno, Saúl, ¿cómo te quiere la gente, no? Bueno, al final, al ser uno más de ellos, al final te demuestran el cariño y la verdad que es muy bonito. ¿Cómo se siente uno al jugar aquí donde ha jugado su padre, donde juega su hermano, donde ha jugado su otro hermano? Sinceramente, estoy nervioso, muy nervioso, son sensaciones nuevas para mí, vestir la camiseta de selección española en mi casa y estoy muy nervioso, la verdad. Me ha dicho un pajarito que tienes hasta la dama de Elche tatuada, ¿no? Sí, tengo más de una cosa de mi ciudad tatuada, la verdad. ¿Me lo enseñas? Sí, claro. Bueno, este es el corazón de Jesús, que es donde yo crecí y ahí está la dama de Elche. Pues muchas gracias y que disfrutes mañana. Chao, gracias. Gracias.